¿Qué es lo que se hace? Edith, estaba observando al guarda. Hace mucho tiempo que le tenía. A mi marido no le gusta su facha. Hay que desconfiar de todo. Partir, partir. Espera al menos a recuperar tus fuerzas. Cada minuto que aquí paso. Ahora no debes temer nada. No se te deja un minuto sola. Vives encerrada, atrincherada. Hasta se ha condenado a la puerta de la torre. Además, él no se atreverá a volver. Ay, cállate. Estoy segura de que ha vuelto otra vez. ¿Qué dices? Toda la noche. Sí. Me desperté sobresaltada y sentí ruido de pasos precipitados como si varios hombres corriesen por la galería y luego bajasen al jardín. Y buscar toda la noche bajo mi ventana. A la mañana siguiente le pregunté a mi padre, a los criados, pero no quisieron decirme nada. Pero yo le siento en torno mío y me pregunto de qué manera se me va a presentar la próxima vez. No le temo solo por mí. Le temo también por los demás. ¿Comprendes? Vamos, Matilde. Debes tener más entereza. Tranquilízate. ¿Qué? ¿No lo oyes? Ah, eso es por ahí en la galería. De este lado. Es ese muchacho periodista. Se pasa la noche en vela. ¿Qué periodista? Un amigo de San Clérido, Roberto. Mi marido me ha dicho que la policía parece predispuesta contra Dorsal. Es cierto. Sobre todo un inspector que le es completamente hostil. Ya está mi padre. Es posible, ¿eh? ¿Pero qué dice tu padre? Ayer me cogió entre sus brazos. Y se le nublaron los ojos. Yo le dije para calmarle que éramos víctimas de un loco. Pero no lo creyó. Huir. Huir al fin del mundo. Aquí desconfío de todo. Hasta de los criados más fieles. Es horrible vivir así. Es absurdo. Te he hablado también de ese policía, ¿verdad? Pues también me da miedo. Me parece que sus ojos no me son desconocidos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¡Ay, nada! Me voy a volver loca. ¿Quieres dar la luz? Está anocheciendo y me aterra la oscuridad. Edith. Ven. Mira. Mira al periodista que te dije. ¿Qué? Sí. Pero si es casi un niño. Mira, le viene, Edith. Ahora que se acerca y se le distingue mejor. ¿Qué edad le supones? Unos 19 años. O 20. La edad de mi hijo. Edith. Me has prohibido hablarte de tu hijo. ¿Por qué me lo nombras ahora? Porque ese se le parece. ¿Qué dices? Extraordinariamente. Es posible. ¿Qué quieres decir? Nada. Que se le parece. Nada más. ¿No pensarás? Lo vi por primera vez desde esa ventana. Roberto me había hablado de él en tales términos que... que ya estaba deseando conocerle. Cuando le vi... me quedé petrificada. ¿No pensarás? ¿Una casualidad semejante? Una casualidad. No podría ser que él me estuviera buscando desde hace años. Tranquilízate. Sé perfectamente que se trata de un espejismo. Ese es... es un muchacho de mediodía quien Sinclair recogió en el muelle de Marsella. Nunca me has dicho por qué se escapó el niño del colegio de los Estados Unidos donde le había llevado su tía. Qué angustia. Yo iba a verle tomando mil precauciones. Procuraba hacerlo a la caída de la tarde antes de que diera la luz. Sentada en un rincón del locutorio cuando le veía aparecer le tendía los brazos y él se arrojaba en ellos como hambriento de cariño. El pobrecito me preguntaba siempre si yo era su madre. Yo le decía que no. Que su madre había muerto y que... que yo era una amiga suya. ¡Qué martillo! No poderle decir a nadie ni a él ni casi a mí misma que era mi hijo. Pero ¿por qué se escapó del colegio? Porque había robado. ¿Robado? ¡Calla! ¿Quién es? Soy yo, Arturo. ¿Debo con Sinclair? Es mi marido. Tu marido con Sinclair, pero... pero no estaba con Roberto. ¿Qué tal, Matilde? Mucho mejor, gracias. ¿Qué tal, Sinclair? Bien. ¿No estaba Roberto con usted? Dos, no. He venido a buscarle, precisamente. No me lo explico. Debía estar en casa de usted. Por favor, Edith. ¿Quieres cerrar la puerta? Por supuesto. Siéntese. Pero usted no tenía que verle. Sí. He venido a buscarle, precisamente, porque necesitaba hablar con él. Quería encontrarle aquí. Aquí está tu padre. Papá, aquí está Sinclair, que creía a Roberto en Glandier. ¿El señor Larsán desea alguna cosa? Sí, quería hablarte. Bien, yo... No, no, no se retire. Pase, Larsán, pase. ¿Podría decirnos, señor Larsán, qué se ha hecho de Dorsac? Lo siento mucho, señorita, pero no sé nada. Sin embargo, usted ha ordenado que le sigan. Por Dios, nosotros seguimos al señor Dorsac como a todos los que se aproximan al castillo de Glandier por orden del señor juez de instrucción. Pero desde ayer tarde hemos perdido su rastro. ¿Su rastro? Como si se tratase de una cacería. Martín, no, no, tiene razón, profesor. Soy yo quien debe excusarse. He usado indebidamente un término profesional. Sí, la policía se conduce de una manera incalificable, con Dorsac. Nuestros agentes algunas veces cometen algunas torpezas, sí, pero hay que pensar también que en este caso no se trata de un malhechor cualquiera. Se trata de un loco. No, yo diría más bien de un enemigo personal. No tengo ninguno. Sin embargo, tengo entendido que usted ha rechazado algunos partidos. Quizá a un hombre despechado. Partidos muy ventajosos, sí, pero no creo que eso tenga nada que ver en eso. ¿Y en América? ¿En América? Sí, en América. ¿No ha tenido allí algún enemigo, señorita Tangerson? Pues, yo... Si quiere conocer a alguien que fue un rendido enamorado de Matilde, ahí se lo presentó. ¿De verdad? Yes. Yo fui desahuciado. Ah, ¿y se consoló usted enseguida casándose con la señora? No. ¿Cómo que no? No, no, no me he consolado. Si continúa mirándome a la cara de esa manera, creeré que me toma usted por el criminal y le romperé la suya. Caramba, qué mal genio tiene usted. Ah, pregúntele a la señorita Tangerson, el genio que tengo. Hace muchos años en Filadelfia le quise romper la surya a un tal Salvador Russell que pretendía quitarmela. Uh, Salvador Russell. ¿Le conoció usted? A Salvador Russell le conocí a la policía del mundo entero bajo el nombre de Balmayer, el famoso criminal. Sí, cuando se llamaba Balmayer se presentaba en inglés, impecable, tras su monóculo, y cuando se llamaba Salvador Russell en italiano. ¡Oh! Un genio de la transformación. Hubiese tenido usted un yerno terrible, profesor. ¿Y no murió en presidio? Sí. Y más vale así. Porque si hubiera podido escaparse yo les diría a ustedes no busquen por otro lado al criminal que les persigue. Es Salvador Russell. Para él no existen puertas ni cerraduras. Cállese, por favor. Hola. Oigan ustedes. ¿Salece una señal? Desde que oí ese grito aquella noche. Miren. Miren cómo corren. ¿Qué ocurre? Sí, es rulé. Sí, y corre detrás de aquella sombra fugitiva. Eh, ¡cerrad la verja! ¡Cerrad la verja! Pero qué, qué, qué imbéciles. ¡Tiradle! ¡Tiradle! Va a ser imbécil de sección. ¡Oh! ¡Qué desgracia! ¿Qué ha ocurrido? Creo que han alcanzado a ese pobre muchacho. Vamos. Ay, ya han disparado sobre él. Le han podido herir. Vamos, Matilde, puede haber peligro. ¡No ha sido nada! ¿Crees que no ha sido nada? No. Le han podido matar. ¿Quieres que le llame? ¿Quieres que le vaya a buscar? No, no, no quiero. ¿Pero por qué no quieres verlo? Después de lo que me has dicho antes no lo comprendo. ¿Y si fuera él? Ay, cállate, por favor. ¿Por qué no quieres verlo? Porque te dijeron que había robado. ¿Y si no es verdad? ¿Y si fuese él? ¿Crees que podría permanecer impasible en su presencia? ¿Y si me preguntase por su padre, me mandaría a la policía a que le contestase? ¿Y si le mintiese? ¿Cuánto tardaría en saber la verdad? No, no. El hijo de Balmayer debe ignorar siempre el nombre de su padre. Entonces, ¿qué vas a hacer? Paso, paso. A ver, siéntese. No es nada, oportunamente, no es lo más que el susto. En mi cómodo hay un botiquín. A ver qué es, vamos a ver qué es esto. Nada, esto no es nada. Bueno, bueno, ¿sigue sangrando? Sí, es un rasguño sin importancia, no tiene... Ajá, esto sí. Eso. Esto. Sí, por aquí, por este lado. Beba, amiguito, esto reconforta. Y si no, que se lo pregunten a mi marido. Gracias, señora. Tiene foto. Sí, toma. Esto sí. Puedes por ahí. Mi amo. ¿Qué ocurre? Que dice el señor Larsán que vaya usted con el señor Sinclair. ¿Y dónde está? En la torre. Parece que hay novedades. Bueno, vamos allá. Eso, este buen vendaje. No moveros de aquí. Volvemos a irse. Ya. Vamos, vamos. Pensad que le han podido matar. Yo lo hubiese sentido mucho. Es gracioso este chico. ¿Le he hecho daño? No, 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 no. ¿Por qué se has puesto de esa manera? Le prometí a Dorsac velar por usted. ¿Por qué? Fue anoche. Me dijo, mañana no voy a Glandier. Cuide usted de Matilde. También Roberto me ha hablado de usted alguna vez. Me dijo que se llamaba... José Rublet. Es un apellido muy gracioso, ¿verdad? de pequeño me llamaban de otra manera, pero ya se me ha olvidado. Bien. Esto se acabó. ¿Ya? Ahora descanse un poco, ¿eh? Yo no sé si... ¿Qué es lo que no sabe? Descanse un poco. ¿Se encuentra mal aquí? No, no, no. Pues quédese. Toma, gracias. No se alarme por lo que ha pasado esta noche. El hombre a quien yo seguía no es al que hay que temer. ¿Qué quiere decir? Le he perseguido para saber qué hacía, pero si hubiera supuesto que era otro, no le habría alcanzado de ningún modo. ¿Por qué? Porque al otro hay que dejarlo escapar. como se escapó del cuarto amarillo. ¿Piensa usted que yo sé cómo? Si no lo sabe, ¿quiere que se lo diga yo? No. Perdón por adjudicarme el derecho de protegerla, pero... se parece usted tanto a la enlutada. ¿Quién era la enlutada? Una señora que iba a visitarme cuando yo era pequeño. Llevaba un velo grande que me impedía ver bien su cara. Cuando se marchaba, corría al locutorio desierto y aspiraba su perfume. Nunca creía encontrar aquel perfume hasta la noche del Elysio. Allí vi pasar una mujer vestida de negro con el mismo perfume. El suyo. ¿Y? ¿Quería usted mucho a aquella señora? Mucho. ¿Y se le parece a usted tanto? Roberto me ha dicho que se educó usted en el mediodía. Le he mentido. ¿Por qué? Me eduqué en un colegio de los Estados Unidos donde iba a visitarme la enlutada. Pero un día que fue a verme no me encontró. Me había escapado. ¿Por qué hizo usted eso? Me escapé porque me acusaron de un robo. Yo no era un ladrón. Pobre criatura. Tenía la fatalidad de encontrarme todo lo que los demás chicos escondían. y lo último que encontré fue dinero que uno de ellos había quitado. Y me acusaron a mí. Por eso me escapé. Hice mal en huir pero estoy seguro que ella no hubiera creído que yo era un ladrón. ¿Verdad que no? No. No lo hubiese creído. Sin que usted hubiera dicho una sola palabra con solo mi mirarle a los ojos. No debió usted escaparse. ¿Verdad? Una madre sabe muy bien cuando su hijo le engaña. Era su madre. No lo sé. Pero se le parece a usted tanto. Pues... Solo a ella podría decirlo. Yo creo que nada. No me pregunte usted. Yo no sé nada. 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 Hola. ¿Qué? ¿Se encuentra mejor? Bueno, ya. Ya veo que le han curado, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Esto no ha sido nada. Bueno. ¿Sabe usted quién era el hombre al que yo perseguía? ¿El guarda? ¿Mi guarda? Sí. Sin duda le he debido estropear una cita amorosa. ¿De verdad? Dígaselo. Dígaselo a Larsán. Se empeña en demostrar que el hombre era Dorsac. Es una tontería. Voy a impedirlo. A ver si lo consigo. Qué complicado es todo esto. Amigo mío, estoy completamente decidido. Mañana a primera hora de la mañana me llevo a Matilde de esta casa. Me la llevaré a un lugar desconocido para todos donde esté cuidada solamente por mí. Esta será la última noche que pase en esta casa. Nosotros podemos hacerle compañía. Ah, gracias. Muchas gracias pero necesito estar solo con ella. Tome su revólver. Sí, claro. Porque parece que Larsán está muy seguro de... En fin. una mala noche se pasa con un buen libro, ¿eh? Con su permiso voy a la biblioteca. Desde hace ocho días tengo ahí todos mis chismes de trabajo. Gracias. Arturo. ¿Qué? Idolson. Dungerson no quiere volver a verlo. Pobre Matilde. ¿Qué estás mirando? Estoy mirando por todas partes. Ya veo que estás mirando por todas partes. Para asegurarme de que no hay aquí nadie escondido. No. bien, profesor. Bien, profesor. Buenas noches. Supongo que nos dirá usted adiós antes de la partida. Goodbye. Goodbye. Papá, creo que debemos marcharnos enseguida. ¿No te parece? No me contestas. ¿No crees que debemos...? Como tú quieras. ¡Salvador! ¿Sí? ¿Salvador? Pero ya sabes que ese nombre solo hay que pronunciarlo bajo fechado. ¡Papá! ¡Papá! Está descansando. No temas por su ilustre vida. ¿Vas a turbar su sueño? El Correformo lo proporciona muy hermosos. ¿Qué? ¿Te habías olvidado de mí? ¿Verdad? ¿Era mañana cuando pensabas huir de aquí con tu ministro padre? Tú no saldrás de aquí más que conmigo. ¡Ah! ¡Te esperaba! ¡Te esperaba! ¡No! ¡No! ¡Razonemos! ¿Qué miras? ¿Esperas a alguien? ¿Vas a presentarme? Tranquilízate. Tu padre antes de dormir se lo ha dispuesto todo para que nadie venga a molestarnos. ¿Qué temes? No tienes más que hablarme de tu querido Roberto para que te ahogue su nombre en la garganta. ¡Mátame de una vez! No. Sabes que te quiero demasiado para eso. ¿El qué buscas? ¿Un revólver? Tengo el de tu padre en el bolsillo. No se mata así como hacía Salvador Russell. He venido para hablarte. ¿Qué quieres? ¿A ti? No, jamás. Te quiero. Tú eres mi mujer. Mi mujer legítima. Y la mujer ha de seguir a siempre al marido. Te llevo a algún sitio donde nunca hayan oído hablar de Salvador Russell. Y aún podremos ser felices. ¿Asasino? Sí. Eso han dicho, sí. Sé que tengo muy mala reputación, pero... Todo depende de que cambie mi vida. ¿No te seduce hacer de mí un hombre honrado? ¿Un hombre honrado de Balmire? Bah, Balmire ha muerto para todo el mundo. Te quiero y eres mía. Déjame. No. Escúchame. Tú tienes un hijo conmigo. Un hijo que tú ocultas. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Qué quieres? Quiero que me dejes quererte en la sombra. Si accedes, no cambiará tu vida. No. Antes prefiero la muerte. Bien. ¿Tú lo has querido? ¿Qué vas a hacer? Voy a proporcionarte un sueño muy suave. Ya. Estoy contigo. Te prometo que... ¿Quieres que voy a dejarlo por mi ver? Y... ¡Acabemos! ¡Acabemos! ¡Aaah! 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 El disparo ha sonado aquí. Hay que echar esta puerta abajo. El profesor está ahí dentro cloroformizado. ¡Ayúdanme! ¡Lasaremos abajo! ¡Ayúdanme! ¡Bujen! ¡Bujen! ¡Vamos! ¡Vamos! Pase. Matilde. Matilde. Aquí tiene una criminal. ¡Míralo! ¿Qué ha pasado? Me costó trabajo reducirlo. Y aquí está su revólver. Sí. Le sorprende. Le he sorprendido cuando intentaba llevarse la señorita Tangerson por esa puerta. Matilde. Matilde. No, no. No le ocurre nada. Solo que este bandido la había cloroformizado. Usted, señora, ocúpese de la señorita Tangerson y de su padre, mientras yo me ocupo de este individuo. ¡En marcha! ¡Y mucho ojo! Hasta la vista, Ruret. Hasta la vista, Larsán. He llegado a tiempo, ¿verdad? Perdón, Larsán. Perdón, Larsán. ¿Por dónde ha entrado usted? Por la ventana. ¿Pero si está cerrada? A ver... Es que me molestan las corrientes de aire, amiguito. Perdón. Perdón. Perdón.